Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, como veis, he cambiado, ya no espero que presenta esto y estamos aquí en el juego de quien quiere ser el gamer que más sabe de Youtube y hoy estoy con un invitado muy especial, no me lo voy a presentar, yo voy a dejar que se presente él Hola, buenas noches Hola a todos chavales, soy el Elbionce y estoy aquí con Neta, súper nervioso para ser el mejor o no hacer el patético Bueno, ¿estás preparado? Sí, por supuesto Bueno, pues entonces yo te recomiendo que estés relajado, te voy a explicar los tres comodines que tenemos por si acaso te ves en algún aprieto Los tres comodines que tenemos son el comodín de 50%, se descartarán dos opciones el comodín de la llamada, en el que podrás llamar a cualquier miembro que tú tengas del Skype y el comodín de la segunda oportunidad que consta en que si tú fallas una pregunta con ese comodín podremos seguir la ronda en el momento en que falles ya la segunda vez el juego se termina ¿Estás preparado? Sí ¿Seguro? No, si me ha dicho dos veces y me ha dicho Bueno, pues vamos con la primera pregunta para el primer vestigio Vamos a ver, Alex ¿Cuál va a ser el color simbólico del Modern Warfare 3? A. Rojo B. Marrón C. Negro D. Verde No voy a utilizar el comodín, voy a decir verde No sé, si verde, ¿seguro? Segurísimo Mira que todavía no ha salido nada nuevo No me digas, neta Vale, pues vamos a ver Muy bien, correcto Estupendo, ¿no? ¡Vamooos! Venga, vamos Solamente quedan catorce Hasta ya está hecho Está hecho ya Bueno La cosa va a empezar a complicarse un pelín solamente ¿Vale? ¿Más? Pelín Vamos con Con la segunda pregunta para conseguir el segundo prestigio A ver, Alex ¿Cómo se llama el hermano de Kratos? A Deimos B Ares C Helios D Persef Bueno, tú has jugado al God of War, ¿no? Sí, pero ese salía en el final del 2 en un vídeo No, salía en el de PSP en un vídeo Tranquilo Tranquilo, que es facilita Va Pues voy a decir Deimos Marcamos Deimos Confía en ti, Alex Confía en ti Ten confianza Estoy jugando entre Deimos y Persef Joder Deimos, Deimos Persef no me suena No me suena Que no merecesse, por Dios Que hay que ser Deimos Vale, pues marcamos Deimos ¡Correcto! ¡Vamos! Es que Persef me sentaba a Persef Vale Helios también sale Pero Helios es Una marca de mermeladas Helios es una marca de mermeladas Así que no Pero también sale en el World of War Vamos con la tercera pregunta ¿Estás preparado para conseguir el tercer prestigio? Por supuesto ¿Seguro? Sí, 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 vamos Pues venga, vamos con el tercer prestigio Vamos a ver ¿Cuántos modos de juego hay en el Star Wars Battlefront? A 3 B 8 C 4 Y D 2 A ver D 2 Eliges a 2 O sea, la D, sí 2 Hay dos modos de juego ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que Ah, no, espérate Sí Por favor, elige bien, ¿eh? No, creo que son 3 3 Creo que son 3 Porque hay uno que sí Creo que son 3, sí 3 ¿Seguro? Es que si me lo vuelves a decir ¿Te juro? Mirá que no quiero que utilice la segunda oportunidad, ¿eh? Neta por Dios Neta por Dios Eso, 2 o 3 Joder Estaba el de conquistar los puntos Y luego estaba el de El de matar Y ya está Lo que pasa es que había uno de matar Que era poder utilizar solo jedis y héroes O sea, héroes y villanos Pero Creo que no hay ninguno más Dos V, dos Vamos a ver Piénsatelo bien, corazón Joder Tú has jugado Al Star Wars Battlezone Como me has comentado, ¿verdad? Sí, pero era de Play 2 Joder, hace bastante Joder ¿Verdad? Entonces Marcamos Vale, vale, vale Vale, vale No, no, no Es 3 Son 3 Porque hay uno de Solo naves espaciales Vale Pues marcamos 3 Vamos a ver Marcamos 3 seguro Vale ¡Correcto! ¡Vamos! Las naves Las naves me fallaban ahí Venga, va, venga No me acordaba de las naves Que te lo comes todo, va Que te comes el mundo Sí, bueno Sí, porque eso de que me lo como todo Va a ser una panela Vale, seguimos, seguimos Que no quiero perder la concentración Vale, vale, vale Lo siento Vale Vamos por la siguiente pregunta ¿Vale? Hostias, que calor Tengo Perfecto Vamos Vamos para La cuarta pregunta Para conseguir el cuarto prestigio ¿Estás? Sí Vamos a ello Venga, Alex ¿Cuál fue el último juego Que salió al mercado Para Playstation 1? A Clonoa B FIFA SOSER 2005 Bueno, SOSER no SOSER C Parasite F D Grande Hauto Te recuerdo Que si no sabes En una de las preguntas Puedes utilizar Uno de los dos comodines Que tenemos Ya sabéis que el otro es En el caso de que falles Bueno, voy a utilizar El de 50% Utilizamos el de 50% Muy bien Pues eliminan las opciones A Y C Nos queda la opción B FIFA SOSER 2005 Y D Grande Hauto Si FIFA SOSER 2005 Era el 2005 ¿F FIFA SOSER 2005 o Grande Hauto? Pues Voy a decir Es que Joder Que risa malvada Que risa de malvada ¿No? Y he salido sin querer Joder Que nervio Venga va Que no pasa nada El grato es auto El grato es auto ¿Seguro? A ver Es que Ah El FIFA FIFA No, el FIFA FIFA 2005 Que fue justo Sí ¿Seguro? O ¿Seguro? Alex Confíanse en ti mismo Cuando elegimos FIFA No, FIFA no puede ser Tiene que ser Grandes Auto Es que no sé si había un Grandes Auto para la Play-U No joder Bueno, Grandes Auto ¿Tiene que ser un Grandes Auto? Vale Seguro, ¿vale? Sí, sí Vale Marcamos ¡No! FIFA SOSER 2005 El Grandes Auto El Grandes Auto salió dos meses antes que el FIFA SOSER 2005 No fue el último, fue el penúltimo en salir Claro, estaba ahí bailando, bailando Estabas ahí bailando, claqué Estabas bailando, claqué Estábamos haciendo el baile de Andando por la Luna de Michael Jackson Porque no sabías dónde estabas No pasa nada Utilizamos el comodín de la segunda oportunidad ¿Lo utilizamos o te faltas? Que la lástima No, no, lo utilizamos, a ver Ahí Yo he venido a jugar, que se dice siempre Muy bien, muy bien Pues bueno, no pasa nada, como si nada hubiese pasado Ahora vamos a la pregunta número 5 para conseguir el quinto prestigio Como si no hubiese pasado nada, ¿eh? Vamos a ir Perfecto Vamos a ver Alex Yo sé que a ti te gusta el Black Ops Vamos, eso creo Pero te gusta más el Battlefield, ¿verdad? Sí, claramente Bueno, pues a ver si sabes esto ¿Cuál fue el primer Battlefield que salió al mercado? Ah, Battlefield Vietnam B Battlefield Play for Free C Battlefield Heroes O D Battlefield 1942 D Battlefield 1942 Marcamos D, ¿no? Sí Vamos a marcar, ¿eh? Correcto Hombre Hombre Sí, hombre, está así, me la sabía, está, por favor Amor, Alex Muy bien, muy bien Ya estamos confiando un poquito más Sí, sí, con esta me ha subido ahí la moral Ahí, ahí, te quiero ver, Alex Como diría Rizal Bueno, vamos a por la sexta pregunta Que nos llevará al sexto prestigio ¿Preparado? Preparado Vamos a ello Esta sí que va de Black Ops, ¿eh? ¿Cuántos personajes manejables hay en el Call of Duty Black Ops? A 5 personajes B 6 personajes C 8 personajes De 2 personajes En la campaña me imagino que será, claro Sí Supuesto, sí Bueno, no es tan posible Bueno, creo que, a ver Déjame que haga memoria De No, a ver Es que, claro A ver, un momentito Bueno, puedo pensármelo con calma, ¿no? Sí, hombre, por supuesto Y aquí no tenemos prisa Y los suscriptores tampoco Que no, hombre, que no pasa nada Tú piensa lo que tengas que pensar Si tienes alguna duda Si es que Cuenta Tú has jugado en el momento Bueno, creo Sí, sí, sí Claro, estaba A ver, está Mason, ¿vale? Ajá Eh, luego Usas a Eh Al sargento Reznov Ajá Al sargento Reznov Es que al que no sé si usas Es al apret... A apetrenco Creo que no No, apetrenco no Luego usas A uno Que no me acuerdo Cómo se llama Que vas con el traje este Antigás Ajá Y a ver A ver, puedes repetir unas opciones Por favor A5 B6 C8 Y D2 Pero los otros dos Bueno, voy a decir A5 Marcamos A5 Ay, Alex Correcto Ay, qué churto Qué churto Es que es la frase Es que los otros dos No, no sé No sé los que Los otros dos Cuáles eran Pero he dicho No sé Bueno, me imagino Que serán los dos más Como mucho ¿Sabes cuál eran Los dos Los dos que faltaban Por curiosidad Pues No, pero lo puedo buscar En un segundo Te lo puedo buscar Ah, no te preocupes Bueno Ya lo buscaré yo luego Vamos a hacer un pequeño Faloncito Porque vamos a hablar Un poquito más sobre ti Ya sé que El periodo te entrevistó Pero Una cosita así Curiosidad ¿Tú qué capturadora tienes? La HDPVR Howpass HDPVR Ajá Y ¿Tú has tenido antes Alguna capturadora similar? Similar Bueno Mi primera capturadora La primerísima Primerísima Bueno Aparte del móvil Que en el Star Wars Battlefront 2 Tengo un montaje Lo que parece Ni lo subimos a Youtube Ni nada De mi primo y mío Haciendo el canelo La Easy Cap La cual La probamos Según la probamos Dijimos a la mierda Y fue a la estantería Y a coger polvo Que es por ahí Pues entonces Te voy a formular Una pregunta Relacionada con La H Bueno Se llama HDPVR ¿No? Sí, sí Bueno pues Te voy a Formular una pregunta Sobre informática Pues nos vamos Sobre ella Pero ya Dentro del juego ¿Me estoy jugando A dinero ya? Sí, sí, sí Uy, uy, uy Señor Estamos ya Por el séptimo prestigio Si no me equivoco Estamos por el Sí Por el séptimo prestigio A ver Alex Corazón ¿Por qué te tuviste Que comprar Otra HDPVR? A Porque se me cayó El suelo B Por intercambiar Fuentes de alimentación C Porque estaba En mal estado O D Por refrigerar La nube En la mierda A ver Corazón ¿Qué mejor que tú Para contestarme Esa pregunta Esto nadie lo sabía Era un secreto Yo lo sé todo ¿Cómo te has enterado? Te lo ha contado Willy, eh Yo tengo mis contactos Corazón Ya veo, ya ¿Te repito las preguntas? ¿Te repito las respuestas? No, no Es la de O sea Cuento la historia Mejor, ¿no? Eh, sí Mejor, ¿no? Me hace mucho más divertido Reírse la vida Creo que la gente Lo va a querer saber Pues bueno Nos la compramos Mi primo y yo Desde América Y ya sabéis Que en América Utilizan otro Sistema de alimentación Con menos No sé si son Vatios o voltios Porque no entiendo Mucho del tema De electrónica Sí El caso es que venía Con el típico Enchufe de tres Creo que es de tres ¿No? Sí, sí El típico enchufe En América Sí Entonces, pues claro Eso aquí en España Pues no vale ¿No? Entonces Es tan simple Como tener un adaptador ¿Vale? A un enchufe normal Claro Pero bueno Yo como Ahora la verdad es que Sinceramente He madurado ¿Vale? Ayer me trajeron la cámara Y no hice ninguna estupidez Lo hice todo con la calma Pero yo siempre he sido Sí, sí, sí O sea Yo siempre he sido Muy, muy impaciente O sea Ya de llegar las cosas Ponerme a abrirla Me temblaban las manos No sabía ni abrir el plástico Empezaba Total Que por no esperar Por no esperar a ir Al final de mi calle A un chico A comprar un adaptador Después de que vine a su habitación Encontré Un Una fuente de alimentación Del disco duro Tengo actualmente El disco duro externo Y dije Coño Pues esto se parece ¿No? Vamos para allá Total Que la enchufé Claro Según la enchufó Y la jaupas Efectivamente la abrí Efectivamente la abrí La abrí Estaba quemada La jaupas estaba quemada Un franto Entonces claro Intenté contactar A ver si se podía arreglar Pero nada Yo la había comprado en Ebay O sea Era de una empresa de allí Total Era un lío de la leche Los de aquí de Barcelona No me la iban a arreglar Y tras uno o dos meses Que estuve con la jaupas De mi primo Que me la dejó Porque se fue De vacaciones y tal Reuní dinero otra vez Y Mi familia Y mis padres Y todos llamándome loco De verdad Eres tonto No sé qué Cómo se te ocurre Ahora comprarte otra Me encabezoné Y me compré otra Así que la ven Esta ya la utilizas Sí, sí La tengo cuidadita Como si fuera mi hijo Ahí estamos Habéis visto chicos Como todo se puede Pues entonces Te puedes cargar Las jaupas Perfectamente Entonces Marcamos sin ninguna duda La B, ¿no? Sí, la B Es triste Pero la B Pues correcto corazón Correcto Todavía estoy pensando yo Es que es que no sé En qué cabeza cabe eso Pero bueno Todo el mundo Comete rosa No me voy a comentar Lo mía Porque no es mi juego Oye La tengo por aquí La tengo en casa Si alguien la quiere Yo se la vendo Baratita, baratita Está rota Pero bueno Por fardar Que tienes un HDTVR Lo que sea, ¿no? Claro, claro O sea, no tengo una Tengo dos A ver quién te dice Ahí, ahí, ahí Cholopitina Bueno Vamos a Vamos a ver Vale Ya Es que me haces reír Alex, no puede ser Que esto es serio Es lo que tiene Es lo que hace Después de preguntarme Cómo rompí mi Jaupas De verdad Crees que esto es serio Bueno Vamos a seguir Con la octava pregunta Para Vamos a seguir Con la octava pregunta Que nos asciende A la octava pregunta Ay, Dios Vamos a ver Alex Esto va de chicas Esto va de mujeres De en concreto De una mujer La más sexy De todas ¿Cuántas veces Ha evolucionado Lara Croft? A Nueve B Cinco C Seis O D Doce veces What the fuck Johnny La gente Madre mía Está muy loca Alex Alex La gente Está muy loca Voy a utilizar Como dice la llamada Clarísimamente Pero No voy a llamar Al que tenía preparado Si no te importa No pasa nada Puedes llamar a quien quieras Puedo Puedo Creo que no tiene micro Me lo puedo escribir Aquí abajo Estás tú detestido De que Si por supuesto Madre traducido A ver Bueno le puedo hablar Decirle a ver si quiere venir Si claro Pero A ver Primero tienes que decir Quien es Ah es Es Kobe Mucha gente le conocerá De mis videos De la telefe Pues vamos a Contactar Con el más allá Vamos a contactar Con Kobe Porque no va a tener micro Así que vamos a Por eso Le invito Si Si claro Por supuesto Yo no lo tengo Bueno No salirá Supongo Si Si Entonces Tu le puedes preguntar Como sabes Si no lo sabes Malamente No es Coña Tienes 20 segundos Desde que yo Empiece a contar Vale Tienes exactamente 20 segundos Para que tu compañero Te diga La respuesta Correcta O sea Para preguntarle Para que el busque Para que el busque Y que Conteste ¿Vale? Cuando Vale Eh Esta Vuelve a llamar Please Por favor Lo siento mucho Tú tranquilo Si no hay prisa Que no hay prisa Chicos No hay prisa Llámale No hay prisa Son las 4 de la mañana Tranquilo No es coña Estamos a muy buena Es más Así también Te da tiempo A relajarte Aquí Si mejor Te das un poquito Más de confianza Que te veo Muy inseguro De ti mismo Mira A ver Te lo pongo Ahí Vale Cogelo Cogelo Confío en ti Hola A ver Estoy concursando Vale Antes que nada Y la pregunta Hola 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 Esta aquí Neta Que es la que me está Hola Estoy aquí Yo soy la presentadora Y tenéis 20 segundos Para que Te formule una pregunta En los 20 segundos Juego directamente Así que Cuando quieras El tiempo Comienza Espera Pero Momento 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 ¿Se puede volver a repetir La pregunta? Si claro Tú le pregunta Lo que le tienes que preguntar Pero yo voy a empezar A contar A partir de Ya Vale A ver ¿Cuántas veces Ha evolucionado Lara Crohn? Entonces las opciones Creo que había 12 Creo que había 6 Creo que había 8 No me acuerdo muy bien Te lo digo yo 9 5 6 O 12 9 5 6 O 12 Cove ¿Cuántas veces 6? Me dice que 6 Confío plenamente en Cove ¿Seguro? ¿Seguro? Osea Cove Si no le echamos la culpa De que me ha perdido Vale Se acaba el tiempo Gracias Cove Muchas gracias Tu amigo Cove Te ha dicho que 6 veces ¿Verdad? Si Y tú dices Que confías Completamente en él Yo confío Plenamente Ay Alex 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 Lesionamos Cove Cabrón Seleccionamos 6 Si Seleccionamos 6 Vale Pues Seleccionamos 6 9 9 Las veces Que han llamado Lara Croft 6 No 9 Bueno 6 y 9 Se parecen Si Bueno Que uno Está de cara Y el otro Está de culo Claro No pasa nada Sintiéndolo mucho Dice el pobre El pobre Croft Ahora te quiero escuchar Diciéndonos que yo no sé nada De Lara Croft Para que este internet Hijo mío No pasa nada Hasta aquí se acaba el juego Desgraciadamente Oye No pasa nada Alex Hemos pasado Un rato Yo me lo he pasado Hemos pasado un rato Súper agradables Acabo de contar Una confidencia tuya Que esto no se te va a olvidar Ahora te van a llamar El No Te la tengo jurada Neta Te la tengo jurada Te van a llamar El quemador De HDPVR Te van a tener miedo A partir de ahora Bueno Pues nada De verdad Te ha sido un verdadero placer Que hayas participado Que te hayas ofrecido Participar Has llegado al octavo prestigio Oye No está mal No está nada mal No está mal Es más de la mitad Para nada O sea Has llegado a más de la mitad Y nada Bueno Hasta aquí Estoy orgullosa Estoy orgullosa Ya estamos Soy Alex Bueno Hasta aquí finalizamos Este programa De quien quiere ser el gamer Que más sabe de Youtube Desafortunadamente Alex no ha llegado Al decimo quinto prestigio Pero bueno Esperaremos a que otro jugador Pues lo supere Un besito a todos Un besito a Alex Encantada Un besito a Kobe Igualmente Y un saludo a todos Y a Kobe te mataré